Después de dos años de diligencias y trabajos por parte de las autoridades, la película mexicana La Delegada Línea Amarilla reabrió las actividades del cine Villa Olímpica en Tlalpan. Con invitados especiales, parte del crew de la Cinta y Medios de Comunicación, el director del Instituto Mexicano de Cinematografía, Jorge Sánchez Sosa, encabezó la reapertura del cine. Y nos enorgullece especialmente también pensar que este cine de alguna manera es un cine recuperado porque tuvo funciones diversas hasta cuestiones relacionadas con el culto, lo cual respetamos especialmente, pero que vuelva a ser cine pues es quizá el primer caso o ejemplo que conozco y esperamos que así se recuperen muchos cines de la Ciudad de México. Al respecto, la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, señaló que la cultura debe ser parte indispensable de la formación del ser humano. Para nosotros, la cultura es un eje fundamental de nuestro gobierno delegacional. Obviamente las delegaciones tienen la obligación de proveer servicios públicos, pero en este país, en las condiciones actuales, ¿qué sería de nosotros sin la cultura? Este cine se abre hoy para generar nuevos públicos, para dar espacio a los nuevos creadores. Este es un cine distinto, este es un cine que no pretende hacer dinero, este es un cine que pretende generar públicos y ofrecer espacios para la ciudadanía de Tlalpan y de toda la ciudad. Asimismo, señaló que este proyecto busca generar nuevos públicos y creadores, además de ofrecer pluralidad de actividades culturales. Tenemos un programa de promoción cultural en donde hay alrededor de 15 espacios que tienen actividades culturales en distintos momentos. Tenemos tres orquestas que estamos apoyando actualmente, porque para nosotros la cultura es una forma de transformar la sociedad. El espacio recuperado cuenta con 440 butacas, lugares destinados para personas con discapacidad y carreolas para bebés. Es un espacio que busca responder a la demanda de la comunidad cinematográfica y a los habitantes de la ciudad. Con información de Maricruz González y Verónica Torres Lizama, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.